Buenas noches. En esta emisión se revelará una escalofriante y triste leyenda que ha permanecido por años en la República Mexicana, donde la maldad terminó azotando a una familia que lo perdería todo de un momento a otro. Esta historia varía en pequeños detalles, pero con la misma esencia cruel de lo que ocurrió contra un ser inocente. Si bien nuestras decisiones marcan nuestra vida para bien o para mal, algunas de ellas pueden ser fatales. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Tiempo atrás, en una casa grande en medio del campo, vivía una tranquila familia conformada por tres hijos y sus padres. Por las mañanas muy temprano, el esposo salía a trabajar a los campos y volvía al atardecer para pasar tiempo con su familia. Un día, mientras el esposo estaba trabajando, un poblador se acercó corriendo a la casa para avisarle a la mujer que el hombre había sufrido un accidente. Enseguida, ella dejó a los niños con la puerta cerrada y se dirigió hasta donde trabajaba su marido para encontrarlo tirado en medio de un charco hemático con la pierna herida. La mujer, horrorizada, comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero como el único médico estaba muy lejos, tardó mucho en recibir el llamado y llegar hasta ahí. Mientras tanto, ella preguntó qué le había sucedido y los trabajadores le dijeron que el señor estaba agotado y mareado por el sol. Pero a pesar de su estado, tomó la hoz y continuó trabajando. En unos segundos notaron que el hombre se puso pálido y cayó al suelo. Al acercarse, vieron la horrible escena. Se había herido con el filo de la herramienta. Cuando la esposa se acercó, los ojos de su marido estaban opacos, su rostro pálido y su expresión de horror se quedó grabada en su mente. No había nada más que hacer, y ella se resignó a aceptar que todo había terminado. El médico llegó dos horas después, solo a confirmar el fallecimiento del sujeto. Al parecer, fue un corte limpio en una arteria, lo que terminó por arrebatarle la vida. Al anochecer, la mujer volvió a casa. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, mientras pensaba, cómo habría de dar semejante noticia a sus hijos. No sabía muy bien cómo explicarles que la muerte había tomado por sorpresa a su padre. Al entrar en la casa, los tres menores, un niño de 13 años, una niña de 11 y un pequeño de 7, estaban aliviados de ver a su madre cruzar el umbral. De inmediato preguntaron dónde estaba su papá. Con mucho dolor, la mujer tuvo que contarles lo del accidente, y esto los afectó mucho. Así pasaron unos meses, en los que la madre tuvo que salir a trabajar para alimentar a sus hijos. Todos la conocían como la viuda, y se compadecían de su situación. En las jornadas, estaba todo el tiempo preocupada de dejar a sus hijos solos, pensando en que les podría ocurrir algo malo. Aunque por fortuna no fue así. Al menos hasta ese momento, uno de esos días, un hombre nuevo en el pueblo comenzó a darse a conocer a los vecinos. Al parecer provenía de la ciudad, buscando un lugar más tranquilo para vivir. El sujeto se vendió como un hombre trabajador, que anhelaba formar una familia y encontrar a quien amar. La viuda era atractiva. A pesar de la vida tan pesada que llevaba, poco a poco, el hombre trató de simpatizar con ella, hasta que de tanto insistir y darle regalos. La mujer lo aceptó. Comenzaron a tener una relación y fascinada con el prospecto que había conseguido. No tardó en llevarlo a su casa y presentárselo a sus hijos. Después de un mes, se casaron y comenzaron a vivir juntos en la casa de campo. Todo marchaba de maravilla. Al fin había podido darles una nueva figura paterna a los niños. Y también podría volver a pasar tiempo con ellos. O al menos eso creyó. Pero lo bueno duró poco. Y en cuanto tuvo segura a la esposa, el hombre mostró su verdadera personalidad. Ella tuvo que continuar trabajando porque él no proveía en nada. Cuando trató de exigirle, le costó una terrible paliza frente a los ojos de sus pequeños. Ante el terror que ahora habitaba en casa, ella trató de no hacerlo enojar. Como tenía que seguir laburando, los niños se quedaban en compañía del hombre. La esposa creyó que no se atrevería a hacerles daño a ellos. Y sin más, se ausentaba todo el día. En una ocasión, los niños se encontraban jugando afuera y gritando. El padrastro estaba durmiendo. Después de un día de borrachera, y despertó a causa del ruido. Fue tanta su rabia que los metió a la casa y golpeó a cada uno de ellos con saña. Después, los encerró en su cuarto y les negó el alimento. Cuando su madre volvió, notó que ninguno de los chicos venía a recibirla. Y esto la extrañó. Cuando fue hasta su puerta, vio unas gotas de sangre por la escalera. Entró al cuarto y se horrorizó de lo que vio. Los niños estaban lastimados, pero en especial la niña. Era como si toda la furia hubiese sido principalmente contra ella. Después de esto, la mujer enfureció, tomó un machete, y fue hasta donde estaba su nuevo marido, con amenazas. Lo echó de la casa y le prohibió volver. Pero el asunto no se quedaría así. Él sabía que la necesidad de trabajar la haría bajar la guardia. Después de unos días de tranquilidad, la madre creyó que se había deshecho del agresor. Se despidió de sus hijos, y les pidió cerrar bien la puerta y no abrirle a nadie. Unas horas después, el siniestro hombre llegó a la casa, tocó a la puerta, y les habló cariñosamente a los chicos, con la promesa de haberles traído regalos. Ellos quitaron el seguro y le dejaron entrar. Después, comenzó la pesadilla. Tomó lo primero que encontró, y descargó su furia en ellos. Pero al final, dejó a la infante de en medio, con tan solo once años. Tuvo que soportar el coraje de ese sujeto, que había prometido protegerlos y amarlos, como si fuesen su propia familia. Como toque final, la tomó con fuerza, y la arrojó por las escaleras. Su risa retumbó en la casa, hasta que notó que ella ya no se movía. Sus hermanitos gritaron asustados, al ver que un líquido rojo salía de su cabeza, dándose cuenta de que se le había pasado la mano. El sujeto huyó, y se perdió en la oscuridad de la noche. Cuando su madre volvió, enloqueció. No podía creer lo que estaba ante sus ojos. Después de abrazar el cuerpo, y llorar desconsolada, se puso a pensar en qué debía hacer. Lo pensó mucho, y se imaginó lo peor. Así que decidió que lo mejor era escapar. De otro modo, tal vez le quitarían a sus otros dos hijos. Mientras los dos niños dormían, enterró el cuerpo de su hija en el patio trasero. Luego dijo unas oraciones, y le pidió perdón. Posteriormente escribió en una hoja lo que sus hijos le habían contado, de lo que había ocurrido, como una forma de desahogarse. Guardó la hoja dentro de un hueco, en una de las puertas de madera, que ya estaba muy desgastada, y se preparó para abandonar su hogar al amanecer. La ausencia de la familia pasó inadvertida por unas semanas, hasta que los pobladores se preguntaron qué había sucedido con la viuda, y su reciente unión. El polvo y el silencio dieron la respuesta. Nadie la buscó, y ella nunca regresó. La casa permaneció abandonada por unos años, hasta que pasó a manos de otra familia. Los nuevos habitantes estaban felices con la adquisición, ya que deseaban un lugar más tranquilo. Los primeros días fueron gratos. El silencio era agradable, y pensaban que su nuevo hogar, a pesar de necesitar mantenimiento, sería perfecto. Después de una semana, llegando precisamente al día en que se cumplía un año más de aquella tragedia, la familia se encontraba cenando, cuando pudieron escuchar sollozos que provenían del piso de arriba. Aquel sonido parecía ser la voz de una niña. Ignoraron el ruido, y siguieron en lo suyo. No obstante, las manifestaciones apenas comenzaban. En los días siguientes, se volvió común escuchar los lamentos de aquella infante. Por las noches, una vocecita en sus sueños les pedía ayuda. Después, se convertían en pesadillas cuando la voz se transformaba en gritos desgarradores, y en un rostro con sangre. Los sueños comenzaron a ir más lejos. Cuando veían a una menor sentada en las escaleras de esa misma casa, al acercarse a ella, su llanto se acrecentaba, para después gritar desesperada que la ayudaran. Pronto las pesadillas se materializaron, o eso creían. Se dice que el espectro golpeaba en ocasiones la puerta, para pedir un poco de agua. Pero lo más inquietante de su presencia, era cuando se paraba en la escalera. Parecía que se colocaba en ese lugar, para demostrar que allí le habían quitado la vida. No se sabe si se colocaba en las escaleras, para advertir de su peligro, o para hacerle lo mismo a quienes lograban verla. Sus intenciones siguen siendo desconocidas, ya que nadie se atreve a acercarse cuando ella se manifiesta. Su imagen ha aterrorizado a los desafortunados que han estado en esa casa. No obstante, ninguna familia ha permanecido mucho tiempo. Terminan abandonando el inmueble, pues tratan de habitarlo sin lograrlo, debido a que el fantasma los ahuyenta. Tal vez lo único que el espectro deseaba, era ver a su madre, en un intento por remodelarla. La nota de aquella mujer fue descubierta, y la historia finalmente fue conocida en todos los alrededores, dando vida a la leyenda. La casa permanece abandonada, aunque habitada por el espíritu de la niña, de la escalera. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.